Tienen que ser amigos. Amigos son amigos para siempre y por... ¡No! ¡No seas bravo! ¡Ey! Tienen que... ¡No! ¡Te va a picar, bravo! Amigo, ¿tú? ¡A mí que no! ¡Este quiere que lo pique! ¡No! 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 Es que... ¿Por qué son así? ¿Por qué eres así? Es que no te puedo asumir porque te quieren picar. No me importa que yo eres. Y tú no seas bravo, cabrón. ¿Segundo intento de convivencia? ¡No! ¡Ey! Amigos, no enemigos. Bueno, un besito de despedida. ¡Ya no se pican! ¡Ay! ¡Qué hermosos mis bebés los son! ¿Lo quieres, verdad? ¿Lo quieres? ¡Lo necesitas! Toma pues. Te lo regalo. ¡No! 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 ¡No!